RAPA Con la honestidad de un pueblo no se puede joder Con tu cuerpo vas pululando de la mañana al anochecer Y te matan si te ríes, si se ríen, si te matan desde arriba te quieren matar Otra vez en la calle te encontrás del mate y sin bar en boin Y si saca la cabeza la pueden bajar Malas palabras te pueden perjudicar Si tiene de arriba quiere matar Para la asesina te pueden matar Esas te pueden matar Te pueden matar Te pueden matar Esas te pueden matar Te digo amigo hermano mío vas a vencer Más que seguro hermano mío vas a vencer Te digo amigo hermano mío vas a vencer Más que seguro hermano mío vas a vencer Más que seguro hermano mío vas a vencer Let's go This is by God Let's go This is by God Let's go This is by God Mucho mejor es que tu voz La dispares con delay Si no te verás arriba te van a venir a correr Y te matan si te ríes, si se ríen, si te matan desde arriba te quieren matar Otra vez en la calle te encontrarás sin mate y sin bar en boin Y si saca la cabeza la pueden bajar Mala palabra te puede perjudicar Si viene de arriba quiere matar o a la asesina te pueden matar Eso te pueden matar, te pueden matar Te pueden matar, eso te pueden matar Te digo amigo hermano mío vas a vencer Más que seguro hermano mío vas a vencer Te digo amigo hermano mío vas a vencer Más que seguro hermano mío vas a vencer Más que seguro hermano mío vas a vencer Más que seguro hermano mío vas a vencer ¿Y por qué la policía te revienta sin parar? ¿Y por qué a discriminar te enseñará la sociedad? Un terrorismo de Estado no debemos aceptar, ni las almas que robó la dictadura militar Esas te pueden matar, no te pueden matar, no te pueden matar, ya te pueden matar Te digo amigo, hermano mío, vas a vencer, más que seguro, hermano mío, vas a vencer Te digo amigo, hermano mío, vas a vencer, más que seguro, hermano mío, vas a vencer Gracias por ver el video.